hola buenos días amigos amigas vamos a tratar de hacer hoy este cuello este gorro con cadenetas para empezar necesitaremos una lana en este caso yo he elegido esta que lleva un gancho de número 6 necesitaremos el metro unas tijeras una aguja para luego rematar los hilos y listo suficiente no necesitaremos más para empezar y como siempre haremos nuestro nudo corredizo ahí está nuestro nudo que en lugar de hacerlo solo con un nudo corredizo ya vamos a meterle el gancho pero no deja de ser un nudo corredizo tomamos la parte estrecha en nuestra mano derecha y en la hebra larga enrollada nuestra mano izquierda y comenzamos a hacer cadenas las cadenas ya las tenemos controladas después de hacer el vídeo de nuestra pulsera de todas maneras las observaciones y en los comentarios os remito a él por si necesitáis alguno tener referencia de cómo se hacen las cadenetas vamos a hacer cadenetas es fácil verdad chicos y chicas vamos a hacer cadenetas hasta la medida que nosotros queramos siempre que sea número par esto sí yo en este vídeo tutorial voy a hacer 60 centímetros de cadenas y lo voy a tomar por la mitad entonces buscaré el número 30 como referencia porque voy a poner las cadenas no la cadena toda seguida en la mesa porque no me cabe sino que la voy a doblar a la mitad entonces necesitaré 30 centímetros de cadena de cadena voy a tomar mi pasado voy a hacer hasta 30 luego tampoco hay que tomar la referencia demasiado estirada la labor porque nos podemos encontrar que se quede muy pegadito al pello no quede bonito 30 que estiraditos un poco puedan llegar a darnos pues eso hasta 70 centímetros que desde aquí al estirar ahora sí mira vez al estirar un poco la labor se nos llega a 35 puede ser pero que flojito nos quede entre ahí está perfecto más o menos pero cada uno decidirá estará también que esté a 25 30 35 cada uno elige el tamaño del cuello yo cogí de 60 porque después lo quiero convertir también en gorro como visto ahora lo que vamos a hacer y es importante esto es cerrar esta cadena para tener el cuello en lo que es el perímetro del cuello y para esto tenemos que desenroscar la cadena que siempre al ir haciendo se se va dando vueltas siempre tenemos que tomarla por el lado del que parece una trenza ir estirando 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 hasta que se nos quede toda la trenza estirada y en la misma línea no revuelta si la tenemos siempre en la misma línea habremos conseguido el objetivo que es que nuestra trenza esté siempre rey y en el último agujero en la última que sería la primera cadena que hemos hecho ahora es en este caso es la última pasaremos el gancho con la hebra y lo juntaremos esta es la manera en la que se nos ha quedado cerrada la labor y continuamos haciendo cadenas este gorro este cuello se lo lleva cadenas en la primera vez haremos cuatro cadenas tres para subir y una que es la holgura que va a tener vamos a llevar siempre una cadena libre hacemos dejamos un hueco y en la segunda cadena pasamos la hebra y hacemos una cadena dos cadena y en la tercera cadena sacamos los dos puntos las dos hebras juntos hacemos una cadena libre que es la que dejaremos ahora aquí abajo aquí saltamos una cadena y en la segunda pasamos la hebra no digo nada y tres las dos juntas muy bien hacemos una hebra una cadena libre y volvemos a bajar y dejando esa esa evita ahí tenemos en las cadenetas que en nuestro principio una y la tercera sacaremos las dos cosas esto es toda la complicación que tiene nuestro cuello hacemos una más ahora vamos a hacer ya a tiempo real tanto vamos a ver la cadena dejamos una libre 1 una cadena dejamos una libre y al siguiente 1 y así esto es todo lo que tenemos que hacer durante todo el perímetro de nuestros 60 cm de cadena que hemos hecho al llegar al final vamos a ver ahora vamos a ver ahora como unimos una vuelta con la otra para conseguir una espiral en nuestro cuello esto es lo chulo de este cuello que no hay ni que cerrar vueltas es tan tan sencillo ya estamos en el final vamos a meter el gancho en el hueco que quedaron en las cuatro cadenas iniciales que hicimos tenemos lo mismo 1 2 y 3 cadenas juntas y listo ya hemos cerrado nuestra vuelta y ahora siempre vamos a meter el gancho en el huequito que queda pegado a la fila de cadenas que sale siempre en la vuelta de abajo sale una fila de 3 cadenas siempre y pegadito a ese es donde meteremos siempre nuestra aguja y ahí ya tenemos rato para hacer hasta que se nos acabe nuestra madeja de lana yo creo que ese es el tamaño perfecto ahí estamos en la segunda en el final de la segunda vuelta y principio de la tercera ocurre lo mismo siempre hay un huequito pegadito a la hilera de tres cadenas de la vuelta anterior siempre donde vayamos siempre 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 en las tres en el huequito que se queda a la derecha de las cadenas es muy fácil porque siempre queda un agujerito donde se puede poner la aguja pasarla y listo lo vemos ahí tenemos empezando la tercera vuelta y siempre un agujerito que queda a la derecha de la hilera de tres cadenas yo creo que es sencilla esto así vamos a ir haciendo con toda la lana hasta que lleguemos al final o a la altura que nosotros queramos aquí ahora nos tocará cerrar y acabar el cuello ¿cómo lo haremos? pues en lugar de hacer tres cadenas cada vez vamos a hacer primero dos ahora lo tomaremos una y en la segunda cerramos los dos juntos muy bien una cadena al aire y ahora otra vez dos cadenas una y listo y ahora haremos solo una y ahora haremos un punto deslizado con eso hemos cerrado el cuello de forma escalonada para que se quede camuflado el final de la hilera de la vuelta ¿ves? perfecto ya solo nos quedará rematar por las dos hebras la del principio y la del final y aquellos que quieran convertirlo en gorro pues lo único que tendrán que hacer es meter de forma intercalada en cada agujerito pues una lana, un lazo, un cuero, lo que cada uno quiera yo siempre recomiendo cuando se hacen los cuellos que se meta, que se haga cualquier cosa, una lana o un lazo y al final y para rematar se le cosa un botón se le cosa un pompón se le cosa algo que pueda ser un adorno muy bonito, muy sencillo pero que le quede que le haga una gracia sobre todo a ello, a este cuellito que es tan sencillo ¿vale? ya estamos rematando ahora el hilo del principio para que se nos quede siempre ya ha terminado todo es importante que los hilos se queden rematados no dejarlos fuera porque queda feo que pueden quedar pero bueno probablemente yo creo que quedan feos y habremos terminado con el cuello en un video tutorial de 10 minutos escasos tenemos como se realiza un cuello gorro con cadena espero que os haya gustado aquí tenemos la imagen de como quedaría puesto me parece buenísimo, sencillísimo muy fácil de hacer y en el caso de que queráis un gorro solo hay que cerrarlo a un lado y doblarlo en el otro como vemos en la foto ya está un poquito doblado en la parte que da la frente y cerrado en la parte de atrás espero que os haya gustado este ha sido el tutorial de hoy y sabéis, si os ha gustado decidme que sí suscribiros chao, chao